Decidimos abrir nuevamente las inscripciones para dar un nuevo impulso a los talleres, para nutrirlos más y para también revalidar la existencia de los talleres de arte en la universidad, para darle más visibilidad. Así que vamos a estar haciendo una reapertura de inscripciones de los talleres que ya están sucediendo y algunos talleres nuevos que surgieron a partir del trabajo de estas semanas con los docentes, con los talleristas, por la inquietud de vincular especialmente estos talleres con la gente de la universidad, porque ya está dado y viene gente de afuera, viene gente de la uni, pero nos parecía que había muchas posibilidades de vincular los lenguajes artísticos que aparecen en esos talleres incluso con las cátedras. Entonces como es todo un tema para empezar a revisar y ver cómo, pero vamos de a poco empezando. ¿Las inscripciones cuándo se abren? ¿Desde cuándo van a estar disponibles? Desde mañana, por lo menos así es la idea, desde mañana ya van a poder inscribirse y los talleres que ya vienen siendo, los talleres viejos comienzan el 31 de julio, y la semana que viene. Los otros talleres, que en este caso son dos o tres, estarían comenzando el 22 de agosto y en lo futuro les vamos a ir informando cuáles son las otras posibilidades que se abren. Profesora, ¿también se asuma otra propuesta la semana próxima de talleres en la ciudad? Sí, nosotros estamos trabajando con los talleristas en abrir los talleres para difundirlos, para que los vecinos de la ciudad que pasen por ahí se queden y por ahí tengan una práctica de alguno de los talleres que estamos ofreciendo. Y bueno, para eso también estuvimos trabajando con los espacios a los que le pedimos el lugar. Y bueno, va a estar lindo porque la idea es que no es una presentación formal, ni un concierto, ni un espectáculo, sino una clase. Entonces, en vez de dar la clase en el aula de arte, la doy acá, no sé, en el Museo Regional. Y bueno, ojalá que los vecinos se sumen a la propuesta, que los sorprenda o que estén enterados de antemano y vayan, pero que la idea es eso, sumar. Bueno, en vez de quedarte mirando, entra al aula, digamos, que es en cualquier parte. Muchas gracias. Gracias.